¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyenda Seda! Muchachos, ¿a quiénes de ustedes les gusta el pan de muerto? Es correcto, a los muertos. Que a mí me encanta esta madre. A mí también me gusta mucho. Y el día de hoy les traemos otro showcase de un LR. Sí, sí. Espérame, espérame. Y un LR de Clash. Porque todavía no llega Freezer y King Colden a Global. Ni tampoco es el primera forma. Pero ese es de los consigue 777 mil medallas, güey. Ah, verga. Sí, güey. Sí, eso es horrible. Pero, lo más importante es que venimos con el desenlace de esta increíble, maravillosa historia que nos contó Alejandro de cómo le fue en Oaxaca. Y hay un par de cosas que las que se van a reír un chingo. Correcto. Pero bueno, pues nos habíamos quedado en esta última historia de los caballeros de Atena. En donde, pues, yo había ido a Santo Domingo. La verdad, increíble catedral. Y ya de ahí nos pasamos al lado de Santo Domingo. Hay un jardín botánico de Oaxaca. En general, todas las especies de plantas a lo largo de Oaxaca y de diferentes regiones las han traído por donación. Y han mantenido como esta parte, digamos, ecológica, pero también como de tradición de las plantas, ¿no? Entonces, muy padre. Un chingo de variedad de árboles, de cosas. Está padre el lugar. A mí como concepto no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Se preguntarán. Porque es capitalizar la naturaleza. O sea, no va a ser ponencia filosófica. No quiero que se veste este video. Pero es básicamente a mí me caga por eso. Es como de, güey, eso lo puedo ver y tener una, creo que, mejor experiencia en la naturaleza que en realidad pagar 50 pesos de donativo. Que en realidad es una entrada a ver eso, ¿no? Pero bueno, fuimos a eso. Descansamos. Y ya de ahí, mi profesor, que si alguno de ustedes lo conoce, se llama Ángel Ramírez Amudio. Nos fuimos a dar un recorrido por las... Saludos, Ángel. Sí, no creo que lo vea, pero... No importa. Saludos, Ángel. Pero nos fuimos a dar un recorrido de las leyendas, mitos y fantasmas que había a lo largo de Oaxaca. Muy cool. Para ese punto ya todos estábamos puteados de los pies y ya no queríamos movernos. Pero la verdad, Ángel se rifó, sin duda alguna se rifó, porque sí metía muchas, muchas historias. Nos contaba un, digamos, similar a La Llorona que hay en Oaxaca. Que se llama La Chillona. La hora de irlo sin llorar. ¿Verdad? Este... Entonces, este, nos contaba eso. La verdad, padre. Esa, particularmente, es en una fuente en donde dicen que hay una chava guapa que varios güeyes intentan seducirla y que de repente los jala hacia la fuente y ahí los mata. Y los ahoga. Correcto. Porque se llama acoso sexual. Ella muy bien. Ella muy bien. Bien hecho, amiga. Otra de un cuate de un sombrerero, básicamente que apostó su sombrero que hace una cosa más preciada y en una cantina pues la apuesta y al siguiente día callado llega con otro sombrero y da como la intención de quiero apostar. El cuate de la taberna nunca había perdido y este... ¿Pierde por primera vez? Pierde por primera vez de entrada y este... Pues se entera que este señor ya estaba muerto. Oh, no, no. En realidad de que solo vino únicamente por... Por su sombrero. Por el sombrero. A chingarse el sombrero. Es correcto. Mucho mal perdedor, güey. Sí, lo es. Lo es, lo es. Este... Verguera. Y bueno, eso fue un poco de esa parte. Yo quiero que lleguemos a la parte de historia donde vas de regreso. Sí, sí. Vamos poquito a poco, ¿no? Entonces, este... Pues ya. Es que se nos acaba, güey. Se nos acaba la vida. Yo sé, yo lo sé. Este... Todas las historias de terror. Ya de ahí nos fuimos al hostal muy tranquilo. Fuimos a Mayordomo a tomar chocolate muy rico y ya de ahí nos regresamos. Ahora, de regreso. Ya, imagínense. Yo estaba puteado de las piernas de tanto pinches caminar. O sea, de que ya me llevaba la chingada y de ya no quiero ya la ver, ¿no? Llego a la terminal. Ok, me subo a mi camión que aparte, mi hermano, bien lindo, se llevó las llaves de mi coche y ahí tengo mi INE y mi credencial de la escuela. Entonces, tuve que gastar un vergo más por no tener credencial de estudiante y aparte me subía a camiones en donde si había un retén me iba a ir con la policía no sé a dónde. Entonces, no fue una muy buena idea de mi parte, yo lo sé, pero también pinche idiota de mi hermano que porque se llevaban mis llaves, ¿no? Pero bueno, regresando, este, pues ya son seis horas, todo el desmadre y ya vamos entrando a México y el puto camión, o sea, aparte que ya estaba hasta la madre, choca mi camión, ¿no? Choca. A veo bien, ¿eh? Muy bien, adiós. Sí, aplausos, ¿eh? Aparte del primer recorrido iba todo pinche lento, güey, o sea, de que le valió verga, Entonces, hicimos ocho horas, pero ya, vamos a entrar a México a las seis horas, yo iba así, con las piernas arriba ya de lo cansado o lo que sea, choca el camión, me doy un santo vergazo en las piernas y por eso, pues como Oliver Atom ya no camino, no, no es cierto, este, no, me doy un santo vergazo de que neta no puedo con el dolor, pasa una hora y no sabes qué chingados, qué pedo, qué pedo, qué pedo, llega el güey del camión y nos dice, ay, pues es que, este, choqué, entonces vamos a pedir otras. Total, ya llega el primer camión, los pinches mexicanos con bien prudentes, las abuelitas se quedaron en el camión y todos los jóvenes se fueron a chingar a su madre al otro camión, o sea, las abuelitas sí esperaron, exacto, las abuelitas esperando y... La educación a todo lo que daban. Es correcto. Entonces, pues bueno, ahí se dan una idea de los que no son mexicanos como es México, en realidad, y, pues yo, yo sí me bajé y quería un cigarro y le dije al conductor, oiga, yo sé que ya está lleno, pero tiene el asiento de conductor al lado, ¿me puedo ir ahí? Ese que está justo en las escaleras, que se baja así nomás, sí, 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 sin tu dolor, ni madre. Y dice, sí, sin pedo, y me está cagando, estaba viendo así, así todo, 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 así súper feo, yo no mami, me voy a morir. Porque, o sea, bien saben que los camiones no tienen trompas, ¿sabes? Así, plano. Entonces, pues todo está muy cerca. Entonces me iba cagando de entrada, sí fue como de, güey, no puede ser, ya neta estaba hasta la madre, ¿no? Y ya llegó, aparte, es un novio. Llegó a la tapo, este, y, pues, es el San, ¿sé? ¿Quién es? La celebración que está ahorita, de San, este, San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, entonces está hasta la madre la tapo, está hasta la madre todo, ya neta, ya estresado, cansado. La tapo, para los que no saben, es central de camiones. La central de camiones es más, más importante del de. Correcto. En que estás en el campo. Correctísimo. Y, pues, ya llega, ya llegó mi Uber, güey, como Javier Duarte, este, pero neta, me dolían las cosas cuando tienen pinche idea, fue una experiencia horrible, este, o sea, mal, mal, mal. Oye, ¿quién fue tu compañero favorito del viaje? Una chava, no, no sean así muchas, les voy a contar algo bien culero en lo que acaba esta madre, una chava, neta, no sean así, si lo son, son unos pendejos, o sea, de una vez se las canto, es una persona que, todo el tiempo, imagínense, todos crudos, todos comiendo, como de, güey, no quiero platicar, quiero estar en mi comida, si bien dos, tres comentarios, y esta chava era como, ay, qué bonito está todo, y era como, güey, no le importa tu comentario, y de repente, es que quiero llorar de la nada, quiero llorar de la nada, o sea, como esos comentarios, me hubiera dicho, voy a dar un madrazo en la cara, para que tenga razones, pero así puedes llorar, I'm gonna punch you in the throat, sí, 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 no, entonces, lloraba, o sea, lloraba por este tipo de pendejadas, hacía comentarios en lo que caminábamos, de ese estilo, o también se quejaba de sus pinches piernas, todo el puto camino, y este, pero no hacía nada para mí, pero no hacía nada para ello, de hecho, iba más rápido que todos, si se cansaba más rápido, entonces, pendeja ella, nos tocaba dormir en el mismo cuarto, a seis personas, entre ellas, esa persona, y todo el tiempo, es que me dan las piernas, y yo decía, güey, pues ponte pinches pomada, güey, y si no sufre, no, me vale verga, pero ella se quejaba tanto, o sea, yo me emputé, y sí le dije, ¿sabes qué? A ver, tío está la madre, ve por tu puta crema, porque llevas más tiempo quejándote, de esta pendejada, de lo que en realidad haces para solucionarlo, y yo me quiero dormir, entonces, ve por la crema, póntela, y vete a dormir, güey, entonces, esas dos cosas fueron lo peor de mi viaje, el choque que demoró, y que ya está hasta la madre, y esta chava toda pendeja, ¿no? Pero bueno, este fue el increíble showcase, de, de bu, de bu, de bu, de bu, de bu, de bu, que también está en Clash, correcto, este, la verdad muchachos, esperemos que les haya gustado este video, rueguen por mí muchachos, y no hagan las pendejadas que hice de las credenciales, este, si díganle que es una pendeja, ese tipo de personas, la verdad, díganselo, las pendejas, le caqueselo en la cara, ese tipo de validaciones emocionales a él le importa en esta sociedad, y creo que estamos en lo correcto en no hacerlo, es que me siento mal, ah, pues, ¿por qué lo gritas? claro, cállate, pues sí, pero bueno muchachos, este fue el showcase, y esta fue la historia de mi viaje, este fue el final, de, Oaxaca, 2019, 2019, Alejandro, así es, lo goce mucho, pero bueno, denle like muchachos, comenten, por favor, compartan, próximamente vamos a subir un video del nuevo juego, de, 106, correcto, este, porque, pues, lo que no nos da contenido, y tenemos que tener contenido para ustedes, así es, porque esto de estar contando historias, nos divierte, si les gusta a ustedes que les contemos historias, pero no me voy a ir a Oaxaca todas las semanas, no, no, siempre tenemos historias que contar, ya sea Frank Estapedo, o, o Frank Estapedo, o Frank Estapedo, siempre hay historias que podemos contar, cosas que nos pasan en la ciudad, sobre todo en esta ciudad maravillosa, que, si llueve, la gente se pendeja y algo pasa, y es, hace rato de hecho venía para acá, para casa de Alejandro, y así, no sé cómo madres, chocaron, así, directo, pero es, es EG6, se patinaron ya, no sé cómo, así, pero se patinaron, no, 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 porque uno de los coches, iba entrando a una calle, y el otro coche, así, completo a la mitad, pero está muy pendejo, porque realmente, le pegó a la mitad del coche, o sea, el coche ya estaba avanzando, ya lo tenía enfrente, como chingados le hizo para pegarle, o sea, o fue a breve, o revelarás un pendejo, pero bueno, siempre hay historias que contar, díganos a ustedes, si les gusta esta dinámica, de ver Docan, mientras les platicamos historias externas, este, también próximamente, subirá un poco de Smash, subirá, Sensei ya, y va a ser un tutorial especial, hacia mí, de parte de Alejandro, correcto, pero bueno muchachos, como siempre, ahorren piedras, y próximamente diamantes, gemas, exacto, y gemas avanzadas, adiós, gracias, bye, bye, Gracias por ver el video.